24 minutos 7 en la mañana 24 minutos vamos con el panorama nacional a esta hora alianza informativa rptv panorama nacional noticias rptv amigos amigos que tal como están bienvenidos aquí está toda la información a esta hora del día del panorama nacional comenzamos se conmemoran dos años de la intervención de la famosa calle del bronx en el centro de la capital del país del 1 al 8 de junio se celebrará la semana del bronx aquí en la capital del país que trae para todos los colombianos diferentes actividades que cambiarán la cara de este antiguo lugar que le hacía apología al crimen el alcalde de la localidad de los mártires raúl esteban nos trae más detalles el 2 de junio una caminata que inicia en la plaza de bolívar se desplaza hasta el parque tercer milenio viene a la plaza mártires y a la basílica del voto nacional de ahí pasamos a la plaza españa al parque margenia y cierran el bronx eso es el 2 el 5 el alcalde mayor de bogotá va a estar visitándose en la localidad acá en el voto nacional y del 6 al 8 tenemos actividades artísticas tenemos modelaje tenemos danzas tenemos dj tenemos de petit pelas muchas actividades artísticas y de entretenimiento para que la gente venga a divertirse diferentes actividades que ustedes pueden disfrutar en familia en el centro de la capital del país en un lugar donde los jóvenes vivían otro mundo pero hoy la realidad es otra por eso se celebra el primero al 7 la semana del bronx